Se han producido desgracias, el de un velero precisamente en el canal de Menorca que desapareció y de los que no se ha vuelto a saber nada más. Por ejemplo, el Henkel 111 de los años 60 que desapareció cuando ya estaba llegando a Andrach desde la península. Antonio Rivera, que es el decano de la ufología en España, escribió un libro titulado Los doce triángulos de la muerte, en el que disponía alrededor del paralelo 36 algunas de estas zonas en las que las desapariciones, fenómenos extraños, fenómenos lumínicos, tenían una mayor relevancia. Curiosamente, el triángulo del silencio se encuentra entre ellos. Esa zona delimitada entre Barcelona, Denia y las Islas Valiares. Ahora sí vamos a nuestro particular triángulo de las Bermudas. Hay que decir que las primeras informaciones que aparecen de este asunto lo hacen en el libro de Antonio Rivera, Los doce triángulos de la muerte. Y lo que sorprende es la tremenda similitud que hay entre los fenómenos que ocurren en este y los que se producen precisamente en el citado triángulo de las Bermudas. Y es que en el triángulo del silencio se han documentado ruidos y desapariciones misteriosas. Se habla de la aparición de osnis, objetos submarinos no identificados. También hay quien asegura que se ven islas evanescentes, grutas bajo el agua, que aparecen y desaparecen de forma misteriosa. Ahora, en definitiva estamos hablando de una amplia casuística que muchos expertos vinculan directamente a los supuestos tripulantes de los objetos volantes no identificados. Uno de sus vértices está en la provincia de Alicante, concretamente en Denia. El otro en tierras catalanas, en el delta del Ebro. Y el último en la isla de Mallorca, ocupando una extensión imaginaria de 30.000 kilómetros cuadrados. Sí, 30.000 kilómetros cuadrados en los que se han visto, fotografiado y grabado objetos volantes no identificados que en ocasiones parecen surgir del interior de las aguas, como si bajo las mismas hubiese una base submarina. Hoy en día, precisamente el investigador más en forma de cuantos hay en las islas es Chema Font. Con él hemos quedado para hablar de desapariciones extrañas, de ovnis, de extraños ruidos bajo las aguas. El objetivo es intentar aclarar qué ocurre en este lugar. Chema, en septiembre del año 1992, el Ejército del Aire desclasifica los expedientes relativos a los avistamientos que han tenido una gran parte de los miembros de sus ejércitos. Hablo de avistamientos de ovnis. Ahí se referencian concretamente cuatro casos que suceden en las islas Baleares. Son además de los más importantes. Hay quien dice incluso que precisamente esa casuística, la variedad de fenómenos que se han producido, fenómenos luminosos, incluso desapariciones, hay quien habla de una especie de triángulo de las Bermudas a la española, el triángulo del silencio. ¿Qué es esto exactamente? El triángulo del silencio vendría a ser un triángulo imaginario que podría comprender desde el Peñón de Ifac, en Alicante, incluiría las islas Baleares y acabaría más o menos en la zona del delta del Ebro, en Cataluña. Toda esta zona, que viene a comprender unos 30.000 kilómetros cuadrados, sería esa zona extraña donde sucederían estos fenómenos anómalos, desde, podríamos decir, que tiempos inmemoriales. No es una cosa reciente. Lo que parece evidente es que el fenómeno, sea lo que sea, no es actual. Así lo reflejan las crónicas del pasado, en las que se han producido sucesos difíciles de explicar, incluso en pleno siglo XXI. Hay casos que llaman mucho la atención, como por ejemplo el caso recogido por un notario, Jaime Puig, a mediados del siglo XVI, en el cual en la bahía de Palma, un barco de unos genoveses que estaban huyendo, resulta que se les puso encima una luz, un rayo de luz, que los absorbió, y no se ha vuelto a saber nada más de ellos. Estamos hablando de mediados del siglo XVI. Eso quiere decir que este fenómeno, al menos en nuestras islas, como mínimo, viene de antiguo. Si no me equivoco, y si es así, corrígeme, la primera vez que se habla del Triángulo del Silencio es en boca de un teniente coronel del Ejército del Aire, llamado Pedro Crespi. ¿Quién era este hombre y qué fue lo que hizo? No sé si el primero que trató el concepto del Triángulo del Silencio fue Antonio Rivera o si fue el teniente coronel Pedro Crespi Martorell. Pedro Crespi Martorell era un militar del Ejército del Aire que estaba destinado, si no recuerdo mal, en la base de hidroaviones de Poyensa, pero sí que estaba en el Ejército del Aire, y fue uno de los que le dio mayor popularidad a lo que llamaba los extraños ecos en los radares del Puy Mayor. El Puy Mayor es la montaña más alta de las Islas Baleares donde hay una base militar. Y en esta base aérea, el EVA-7, allí es donde se recogen esos extraños movimientos supuestos en la zona norte de las Islas Baleares. Él incluso en un momento determinado da a entender que desde su punto de vista aquello no parecía ser una tecnología humana, vamos a decirlo así. ¿Qué pensaban sus compañeros militares de que precisamente un militar saliese diciendo esto tan a las claras? Yo me he entrevistado con militares de alta graduación del Ejército del Aire destinados en los radares del Puy Mayor y efectivamente cuentan cosas muy parecidas a la de Pedro Crespi. Entonces, su opinión, que quizás haya que darle luz y otros que quizás sea mejor el callárselo y el no hacerlo público, principalmente porque muchos de ellos no tenían una respuesta clara a lo que eso podía ser. Siema, una de las características más comunes del que podemos definir como la madre de todos los triángulos, el Triángulo de las Bermudas, es la enorme cantidad de desapariciones que supuestamente se han producido allí. ¿Se han producido desapariciones también aquí, en el Triángulo del Silencio? Sí, aquí también se han producido muchas desapariciones. Hay que ir con cuidado cuando se trata este tema porque esas desapariciones representan personas, familias, padres, madres, hijos, etc. Y sí, se han producido, se han producido desgracias. Ahora me viene a la cabeza el de un velero, precisamente en el canal de Menorca, que desapareció y de los que no se ha vuelto a saber nada más. Gente, personas que tendrían poco más que nuestra edad. O por ejemplo, el Henkel 111 de los años 60, que desapareció cuando ya estaba llegando a Andrach, desde la península, creo recordar que desde Albacete. En aquel vuelo, los hijos de parte de la tripulación, de ese vuelo militar, pues siguen sin saber qué fue de sus padres. En el Triángulo del Silencio, muchos pescadores, muchísimos, han reportado como unas misteriosas esferas o copos salían de las profundidades hacia el firmamento. Es lo que técnicamente conocemos como objetos transmedia, que tienen la misma capacidad de andar por el aire que bajó las profundidades marinas. Y uno de los testigos de excepción de estas luminarias es Pepa Mangual, que es tricampeón de pesca submarina. Él tuvo una experiencia que acreditaba precisamente la existencia de estos OSNIs, objetos submarinos no identificados, que podrían tener cierta relación con unos sonidos inidentificados que fueron detectados en la costa norte de Palma de Mallorca. Aquí, frente a esta paradisiaca playa cercana a Sawyer, se han producido numerosos avistamientos de no identificados submarinos y se han obtenido registros sonoros muy extraños. La alarma saltó a finales de julio de 2002, cuando varios miembros del Centro de Investigación y Actividades Subacuáticas, conocido como CIAS, denunciaron la presencia de un sonido muy agudo, similar al de unas máquinas lejanas, pero que, por su intensidad, parecía estar a pocos metros bajo el agua. Los misteriosos sonidos llevaron a muchos a asociarlos con la presencia de OSNIs, e incluso, yendo más allá, con la idea de que ellos se ocultaran a varios metros de profundidad de manera continuada. Fuera como fuese, la situación llegó a tal extremo que el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados, organismo dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, trató de resolver el enigma sumergiendo dos hidrófonos para grabar el misterioso sonido. El director de esta interesante iniciativa científica era el oceanógrafo Alberto Álvarez. Distintas personas de aquí, de Baleares, se pusieron en contacto con el INEDEA, asociaciones de yuceadores, pescadores, informando de que habían de este fenómeno y, bueno, querían saber cuál era el motivo que originaba este sonido. Los peces podían estar asustados cuando este fenómeno ocurría. ¿Qué se esconde bajo estas aguas? ¿Pero realmente se esconde algo? ¿O hablamos de fenómenos naturales para los que a día de hoy no se ha hallado explicación? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!